Una limosna, cuanta hambruna copija, un mendrudo, un pan y cuánto sufrimiento nos causa la tristeza por el llanto de un niño en su horrible alfandad y en la miseria camina el brazo de la gente rollendo el alma fuerte del fiel luchador que se aferra a la vida, aunque le cause pena la malvita querida, aquel devuelve amor hay que arrancar el odio de las grietas en la del mar resalear corazones, dibujar la sonrisa para que en los caminos haya un samaritano que sin pausa ni brisa calme tu sed, hermano hay que arrancar el odio de las grietas en la del mar resalear corazones, dibujar la sonrisa no todo está perdido, a empinarse al dolor la esperanza no es vana, por mañana mejor como el mismo Raúl lo dijo en una presentación voy a recitar parte de ese verso la miseria camina del brazo de la gente rollendo el alma fuerte del fiel luchador que se aferra a la vida, aunque le cause pena la palpitante herida, aquel, aquel demuestra amor hay que arrancar el odio de las grietas en la del mar restañear corazones, dibujar la sonrisa para que en los caminos haya un samaritano que sin pausa ni brisa calme tu sed, hermano hay que arrancar el odio de las grietas en la del mar restañear corazones, dibujar la sonrisa no todo está perdido, a empinarse al dolor la esperanza no es mala, por mañana mejor la miseria camina del brazo de la gente